La policía tailandesa confirma que se han recogido muestras de ADN de David Bernat, el español asesinado en Bangkok, en casa de Artur Segarra, el principal sospechoso del crimen. Así lo afirmó Pani Amamen, jefe de la investigación. Hay evidencias forenses que ha acumulado la policía que indican que la víctima se encontraba en el apartamento. Encontramos ADN de Bernat y restos de sangre en el apartamento. Además, el oficial señaló que por el momento no se han encontrado restos de ADN de Bernat en el congelador que mencionó la novia de Segarra en los interrogatorios. Los investigadores también registraron una segunda vivienda en la que hallaron dos muestras de ADN que coinciden con otras dos recogidas en el piso de Segarra, pero no revelaron a quién o quiénes pertenecen. Los lugares desde los que se lanzaron al río Chapraya las partes del cadáver que aparecieron a finales de enero y principios de febrero continúan siendo una incógnita para la policía. Aún así, los agentes aseguraron tener el 80% de las pruebas y testimonios necesarios para inculpar a Segarra en el asesinato de Bernat.